¿Cómo tocar el acordeón sin estar todo el rato agachando, mirando los botones? Eso es a lo que nos vamos a enfrentar en este video y aquí les voy a compartir tres tips o técnicas que utilizo yo para lograr este objetivo. Se ve más profesional, la verdad, cuando está uno en una presentación mirando al público, volteando a ver a la gente, tal vez incluso saludando un poquito y no todo el rato agachado, viendo los botones, con la preocupación de por Dios, sálvame, ¿qué es lo que sigue en las canciones? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, pero antes de pasar a explicarles esto quiero pedirles que se tomen el momento, por favor, de suscribirse al canal también dar manita arriba al video y activar la campanita de notificaciones esto con la finalidad de ayudarme a seguir creciendo la comunidad y de que siga subiendo más contenido, ya sea de tutoriales o de videos como lo son este de consejos o tips para mejorar en el acordeón Vamos pasando entonces a la primera técnica que utilizo yo para mejorar en esto ¿Y qué vendría a ser? Saberse bien las escalas ¿Y con bien a qué me refiero? Muchas veces me pasó que llegué a dar unas clases de acordeón y compartí con los alumnos las escalas Ok, vamos a aprendérnosla y te la vas a aprender y te la vas a saber se llevaban la tarea y al regresar me decían Ya, ya, ya me la sé y empezaban No, no, espérame, otra vez, otra vez No, 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 otra vez Lo que ha pasado con esto es que practicaban de la siguiente forma Debemos practicar hasta que la escala nos salga siempre bien no hasta que nos salga una vez bien porque si la practico cien veces y el asiento uno me sale correcta no puedo decir, ah, es que ya me la sé y normalmente eso es lo que me llegó a pasar en varias situaciones Entonces, recuerda, tienes que aprendértelas hasta que te las sepas bien todas las veces con fluidez y velocidad que tus dedos sepan dónde dónde están pisando siempre que van a ejecutar cierta escala como lo es, por ejemplo, el caso de esta escala de si bemol en acordeón de fa Siempre tenemos que hacerlo de esa manera con fluidez, que ya la tengamos bien segura de dónde estamos ejecutando la escala De esta forma tienes que practicar y este sería el tip número uno Recuérdalo, practicar tus escalas que te salgan siempre bien no sólo una vez bien El segundo tip que les traigo, mis amigos consiste en utilizar la misma posición para tocar los diferentes acordes que se pueden tocar en las escalas principales o básicas del acordeón diatónico de botones Tiene la ventaja este acordeón que a pesar de que cambian los acordes podemos utilizar la misma figura en los dedos está muy cerquita a todo y es bastante idéntico idéntico de hecho Por ejemplo, el caso de fa ¿Cómo notarán? Estoy utilizando estos tres botones estos tres dedos Si yo mantengo la misma posición me cambio al acorde de mi bemol que es otra de las escalas que se pueden ejecutar en un acordeón de fa o si me cambio al acorde de la bemol sigo manteniendo la misma posición y se puede utilizar incluso lo puedo hacer con el acorde de si bemol haciendo el follo hacia adentro misma posición lo que cambia nada más es el acorde e incluso lo puedo hacer con el acorde de do Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Si yo enseño a este dedo que es el que manda digamos para esta posición que es el acorde la nota base del acorde en este caso fa mis otros dedos automáticamente van a saber y al acomodarse en posición van a estar completando el acorde de este dedo que viene a ser fa para este caso si yo muevo este dedo a la nota de mi bemol ok, entonces yo sé que si los otros dos dedos se acomodan en posición voy a estar ejecutando un mi bemol y me evita esto de estar volteando a ver el acordeón si me cambio con este dedo a mandar en la nota de la bemol los otros se acomodan y ya sé que tengo ahí el acorde igual para el caso de si bemol considerando nada más que el follo se tiene que hacer hacia adentro la posición se mantiene y considerando también si yo quisiera utilizar este dedo para encontrar la nota de do los otros automáticamente se acomoden en su lugar y ya sé que tengo los acordes que busco nada más convencer en la nota que quiero esto también les va a ayudar a que no tengan que estar volteando a ver el acordeón el tercer tip que les tengo es el que más uso yo y el que considero más útil para poder estar sin ver tanto el acordeón y este vendría a ser tocar los bordes de donde empiezan y acaban los botones según sea el caso si estoy ejecutando en la parte grave del acordeón que es esta o en la parte aguda todo el acordeón en algún momento me aprendí las notas ahora ya las únicas que se las saben es la mano y los dedos yo ya la verdad se me olvidaron pero como la mano ya se las aprendió nada más lo único que tiene que hacer es ubicarse ya sea de esta parte o de esta parte y a veces con solo tocar los botones puede uno encontrar los acordes que quiere utilizar o las figuras de las canciones porque eso es otra cosa no me puedo tal vez poner a practicar siempre todas las canciones todas, 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 todas sin ver y con ver sin ver y con ver porque incluso va a haber casos en que me va a tocar improvisar me va a tocar estar sacando canciones que nada más me van a decir ok, está en este tono y ya las oído improvísale oh, entonces la mano tiene que irse a buscar ok, está en el tono de fa yo sé que aquí está un fa empieza el acordeón aquí habíamos dicho que aquí está y se acomoda ok, entonces ahí está y ya puedo estar ejecutando nada más con ubicarme aquí, aquí está uno sin ver el acordeón tocando los botones ok, aquí está más abajito está la bemol y luego más abajito está si bemol ahora, yo sé no sé si lo han estudiado hay que estudiarlo también a excepción de estos tres botones el acordeón se repite sus octavas cuando le jalas cada cinco botones quiere decir que si aquí tengo un tono de do cinco botones más abajo voy a tener otro do y cinco botones más abajo voy a tener otro entonces al aprenderme yo eso y lo aplica a todo el acordeón pues voy a ver que por ejemplo aquí es un si bemol igual acá igual acá y así me la voy llevando nota con nota eso es por lo que les decía que la mano se lo sabe las notas y los acordes yo me los llegué a saber en algún tiempo ahorita ya es más cuestión de memoria muscular le llaman es práctica y es utilizar estas tres técnicas que les presenté ya sea que esté por acá por la parte más aguda del acordeón tocando los botones me doy cuenta donde estoy ok se acaba aquí el acordeón yo sé que se acaba en un fa en esta posición y de ahí puedo extrapolar cinco botones para lo grave o cuando es el caso de hacia adentro igual a excepción de estos tres botones de arriba las octavas perdón se repiten cada cuatro botones así es como las vamos a encontrar con estas técnicas vas a ver que si las aplicas tú también pronto vas a poder mejorar mucho en el aspecto de no estar volteando a ver el acordeón estas son las tres que les quería presentar espero te sirvan mucho y no dudes en aplicarlas y también que no se te olvide comentarme que otras técnicas tú has encontrado para mejorar en el aspecto de no ver los botones o el diapasón el diapasón perdón hasta aquí su compa Sergio Ochoa yo me despido nos vemos hasta la próxima saludos chau chau